¿Cómo es posible que podamos en el Perú tener una situación de salud? El señor presidente de la república cuando empezó su periodo, me refiero a Martín Vizcarra, dijo ¿cómo es posible que en el Perú se haya incrementado la pobreza? Lo dijo en relación a lo que había dejado PPK, pero Pablo Cuchí. Bienvenido doctor, gracias por estar acá. Buenos días, otra vez colaborando. Gracias. A ver si nos explica usted, nos ayuda a entender cómo Oxfam realiza este informe y cómo podemos tener en el Perú 400 mil pobres más. ¿Por qué puede deberse esto? Bueno, esto es indudablemente porque el PIB no crece al ritmo que debería de crecer. Por ejemplo, en el año 2017 creció 2.5%, aun cuando en el año 2018 crece 3.8%, la pobreza no ha disminuido cuando debería haberse disminuido en un punto. ¿Por qué? Porque existe, aparte de las crisis políticas, se está agudizando el desempleo y esto hace pues de que un sector de la economía, de la clase media, se haya trasladado a la clase pobre. O sea, no solamente por el crecimiento que tiene que haber habido en ese crecimiento pequeño del PBI, sino porque el sector de la clase media se ha, ¿cómo se llama? Se ha disminuido enormemente. Sí, sí. A ver, ahorita vamos a parar eso. Voy a apagar. Ahora, usted hablaba de un tema del Producto Bruto Interno, doctor. Se supone hasta hace muy poco en el país, las cifras del Producto Bruto Interno per cápita, por lo menos, eran favorables. El Producto Bruto Interno per cápita se analizaba más o menos en unos 12 mil dólares y toda la gente decía, ¿dónde están los míos, no? ¿Dónde están mis 12 mil dólares? ¿Qué es el registro del Producto Bruto Interno per cápita? O sea, pero eso es un análisis global que se hace en relación a los ingresos y egresos. Entonces, usted me decía, claro, el Producto Bruto Interno en general en el país no crece, el Producto Bruto Interno per cápita, por lo tanto, tampoco crece. Y esto hace que la pobreza o un sector de población importante que ha estado en la clase media termine pasando a la clase baja. Así es. Ese es el verdadero motivo. ¿Por qué? Porque la teoría dice que cuando el Producto Bruto Interno crece en más de tres puntos, entonces la pobreza disminuye en un punto porcentual. En esta vez ha crecido de 2.5 a 3.8, casi ha crecido un poco menos de 3%, pero en lugar de haber disminuido la pobreza en un pequeño porcentaje, ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque hay una parte de la clase media que ha pasado a la pobreza y a la extrema pobreza. Eso es debido a... ha perdido su trabajo o se han integrado más personas al campo productivo y no han encontrado trabajo. Tomando en cuenta que la población económicamente activa es casi pareja todos los años en 2.5%, ¿no? Sin embargo, el... La población económicamente activa está en 2.5%. Sí, o sea, hay 2.5% de personas que cada año demandan más trabajo que el año anterior, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una población promedio de más o menos 30 millones de habitantes, poco más, un poco menos, y si hay ahorita alrededor de 1.200 millones de pobres, entonces en ese año que ha habido entre 2017 y 2018, se ha incrementado en casi 400.000 la pobreza, ¿no? Entonces, esto pues significa de que el Producto Bruto Interno debe ser creciente, por lo menos, sin ser optimista, en un 6%. ¿Por qué? Porque si tenemos una PEA de 2.5%, para poder atenderlos, se tiene que crecer el doble. O sea, para poder atender a la gente que aparece cada año necesitando un puesto de trabajo, digamos, los jóvenes, por ejemplo, que terminan de estudiar, o los jóvenes que salen de las escuelas y necesitan un trabajo para sostenerse, a nivel poblacional, es más o menos el 2.5%, lo que nos quiere decir el doctor. Entonces, para poder atender a esta población, nuestra economía, nuestro Producto Bruto Interno, debería crecer más o menos 5 o 6%, lo cual no se está logrando. Ahora, yo le pregunto, doctor, mucha gente dirá, ¿y cómo se mide la pobreza? Dice que este es un tema del cual hemos hablado, y es interesante que la gente sepa cuándo a una persona se le considera pobre o extremadamente pobre, porque son dos rubros distintos, ¿no es cierto? ¿Cómo se mide esto? Claro, hay un organismo internacional que ha sacado un cálculo que dice que cuando el 3% de la población es pobre, significa que el país es pobre, y nosotros estamos ya llegando al 4%, 3.8% de pobreza, entonces ya estamos pasando, la extrema pobreza está creciendo. ¿Cómo se mide esto? Esto se mide, primeramente, por la capacidad de compra de sus productos, de sus necesidades. ¿De la canasta básica? De la canasta básica, ¿no? Esto lo registra, por decir, la SUNAT en la conformación de los impuestos. El INEI es el que hace los cálculos correspondientes, ¿no? En base a la canasta de pan básica, que es los alimentos de primera necesidad. En base a los índices de desempleo, que también calcula el INEI, son unas fórmulas que ahorita no las tengo en mi memoria. Y entonces estos son los que sacan los indicadores para determinar la pobreza. Porque en algún momento, yo recuerdo mucho cuando se señaló una disminución muy importante, muy alta de la pobreza y la pobreza extrema en el Perú, se hablaban de algunos cálculos de compras de celulares. Por ejemplo, decía, en el Perú somos 30 millones de habitantes y hay 31 millones de celulares. En el Perú somos tanto porcentaje de población económicamente activa y hay tanta población con vehículos en el Perú. O sea, se hacían cálculos que en realidad uno decía, oye, suena descabellado, puedes hacer ese tipo de cálculos, ¿no es cierto? Mi vecino puede tener dos celulares y yo no tener ninguno. Digamos que no es una forma de medición de la pobreza en nuestro país. Hay gente que se le decía, si tú tienes más de dos dólares diarios para mantenerte, entonces ya no eres extremadamente pobre. Si tienes cuatro o cinco dólares, ya no eres pobre. Oye, a ver, tú vive con eso para ver si no eres pobre, ¿no? Claro. Mire, aquí el caso es, por ejemplo, si usted se va a un asentamiento humano o un pueblo joven, tienen un televisor a color con cable y tienen un celular, pero no tienen piso, su baño es una letrina, el agua tienen que ir a buscarla, trabajan para comer ese día. Entonces, eso es extrema pobreza. Porque un celular se compra una vez y no se va a comprar todos los meses, ni todos los días, ni todas las semanas. Claro. Entonces, eso no significa que porque tiene un celular y ha salido de su pobreza. Lo que significa son cubrir con las necesidades básicas, que son la alimentación, la vivienda y el vestido. Claro, agua. Tener agua potable, tener desagüe, tener un piso asfaltado, tener una casa terminada y comer bien, ¿no? Por lo menos alimentar. Pero son cosas que no se dan en nuestro país. Que no se dan, exactamente. O sea, para salir de la pobreza no es esa una medición, digamos, ¿no es cierto? No es un indicador medir la pobreza porque tiene un televisor a color con cable. Netflix, hasta Netflix tiene. Hasta Netflix. O por tener un celular iPhone. No, eso no es símbolo de riqueza ni de pobreza, ¿no? Ese se hace un esfuerzo una sola vez y ahí queda. Es lo que diariamente se hace. Pasajes, alimentación, vivienda, ¿no? Tu capacidad de tener cierta calidad de vida, digamos. Cierto de tu subsistencia. Una calidad mínima de vida. Entonces, si tenemos 3.8% de pobreza en el Perú, somos un país pobre. Porque según los cálculos de esta empresa que dice que cuando un país tiene el 3% de su población pobreza, es pobre y nosotros que tenemos 3.8% es contra pobre. Y nosotros queríamos apuntar, doctor, a formar parte de la OCDE. Era la meta formar parte de la OCDE. La OCDE está conformada por los países más poderosos económicamente, ¿no es cierto? Porque son aquellos que tienen una economía sostenible en el tiempo, que ya no tienen una pobreza relevante. Y nosotros seguimos incrementando el nivel de pobreza en el país. Y queríamos formar parte de este grupo de la OCDE como metas que, por supuesto, son incumplibles ahora, ¿no? Sí, pues. Ahora, hay algunos que dicen que la pobreza asciende a 400.000 personas. ¿No es así? Que la pobreza se ha incrementado en 400.000. Ha aumentado en 400.000. O sea, si teníamos 1.200.000 pobres, ahora tenemos 1.600.000. Así es. Esa es nuestra realidad. Ya quisiéramos tener solo 400.000. ¿No es cierto? O sea, estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora. No, 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 no. Estamos por lo menos en 1.600.000 pobres. Claro. Y aquí juega mucho también mucho que ver las políticas económicas del sector gobierno. Por ejemplo, tenemos un impuesto a la renta recesivo. Si uno tiene una microempresa y tiene que pagar infraestructura y alguna planillita por ahí, entonces va a pagar un IGB del 18%, entonces, ¿qué le queda, no? En Estados Unidos los impuestos varían entre 2 y 4%, teniendo una inflación casi parecida a la nuestra. Cuando hubo una hiperinflación en la época de un gobierno, de dos gobiernos que han habido, el IGB era 19%. Ahora que no hay inflación, que no llega ni a los dos dígitos, no puede ser de que siga siendo que haya bajado a 18%. Eso es un impuesto recesivo. Eso también genera pobreza. Informalidad, ¿no? Informalidad. Informalidad, sobre todo. Ahora, entonces significa que el fisco va a cobrar menos, va a haber un déficit fiscal. Claro, porque tenemos 18%, pero nuestro nivel o la capacidad de la SUNAT de recabar dinero e impuesto es cada vez más pobre. Así es. Estamos recabando menos impuestos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo ponemos a niveles internacionales, 4%, se caen los ingresos y no puede cubrir los gastos corrientes. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer ahí? Sí, paulatinamente, mientras se va bajando el IGB, se puede ir contrarrestando con alguna subida de algún sector que se puede pagar. Diría yo, por ejemplo, una gasolina de 95%, ¿no? Un poco incrementarla para contrarrestar el impuesto de la bajada del IGB, que la mayoría paga. Le dije, ¿y qué tal es bajarlo? Yo diría que de 18%, bajarlo al 8% y quitarles el crédito fiscal a los que... De bastante, ¿no? De 18 al 8. Cuando PPK dijo, voy a bajar un punto, o sea, todo el mundo hasta el techo. No, pero mire, yo le explico, sí puede ser, porque si usted le quita el crédito fiscal a las empresas que generan tercera categoría, entonces realmente van a pagar el 8%, porque ahora se ven que compran facturas, pagan impuestos y no pagan lo que cuesta, para efectos compartables, para ser sujetos de crédito. Hay una serie que se maneja por lo bajo, por el famoso crédito fiscal. Entonces, ese 18% que pagan las empresas con su crédito fiscal va a bajar del 12 al 6%. Muy bien, una pregunta final, doctor. Cortar la informalidad, por lo que usted nos explica, con esta baja del IGB es un punto. ¿Qué otra cosa podemos hacer para no seguir incrementando los niveles de pobreza en el país? Bueno, indudablemente que es en primer lugar, antes de la baja de impuestos, es el crecimiento de la producción. Y eso se mide aún contra todos sus defectos con el PBI. O sea, haciendo crecer el producto interno cada año, significa mejorar los ingresos, elevar el nivel de vida, crecer, de repente desarrollar y disminuir la pobreza. ¿Cómo hacerlo? Incrementando las exportaciones. ¿No? Generando exportaciones de productos no tradicionales para que ingrese más dinero al país. ¿No? Y esto se puede hacer. Y hemos tenido un paro en ese tema, ¿ah? Una frenada hemos tenido en cuanto a ingresos privados que entran al Perú para el Perú. Ahorita no hay recesión, pero hay cierto estancamiento porque no se están renomando los estos como antes. En una época estuvimos muy bien del año 2002 al 2012. Yo le llamo década perdida porque ahí el PBI se repuntó y no fue por productividad, como algunos autores lo dicen, sino fue por efecto precio. En el mercado internacional nos dieron más precio de lo que valen nuestros minerales de exportación. Pero nosotros deberíamos dedicarnos más a la industria, aunque sea semi elaborada, que eso tiene un alto valor agregado y eso va a contrarrestar para que crezca nuestro producto. Muy bien. Bueno, el tema de la industrialización no es un tema que se resuelva en un quinquenio, pero sí hay que empezar a formar parte de la solución para poder industrializarnos como país. Las reglas de juego. Los presidentes entran siempre hablando, yo me acuerdo mucho que uno de los puntos claves de Humala era la industria, la industria, la industria, no se hizo absolutamente nada con la industria finalmente. Doctor, muchas gracias, ha sido muy amable. Muchas gracias también y nuevamente hasta cualquier rato estamos para colaborar. Muchísimas gracias al decano del Ilustre Colegio de Economistas del Perú, que nos estaba explicando un poco a qué se debe. A veces es un poco técnico, pero es la realidad. ¿A qué se debe el nivel de incremento de pobreza en nuestro país? Gracias.